Ella se contradice que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama No hay un paño que la sale, ya me engañan Los del papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Y a ella le encanta que la pasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como a vuelta, dice que está mintiendo por la manera en que me vengan Y a querer que creen que le definan el amor, de sucio y la traición Y a todo olvido la noción de que imposito que pierda el control Y a querer que creen que le definan el amor, de sucio y la traición Y a todo olvido la noción de que imposito que pierda el control Y a todo se mienta, mami se te quiema, si lo hacemos en el piso vamos a ser una grieta Y a, y a, y a, y vamos a ser una grieta Y a todo se mienta, que no se mienta, que no se mienta Y a querer que creen que le definan el amor, de sucio y la traición Y a todo olvido la noción de que imposito que pierda el control Y a querer que creen que le definan el amor, de sucio y la traición Y a todo olvido la noción de que imposito que pierda el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame un momento, junto a tu cuerpo, es que yo quiero seguir con tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto, me haces perder la noción de tiempo Cuando me das un beso, me prende caliente, me siento perdiendo Que me doy un poquito de caso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente Pretende que le doy un poquito de caso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche, para yo cumplir tus fantasías ¿Qué te quieres? ¿Qué te? Que le definan el amor, de sucio y la traición Y a todo olvido la noción de que imposito que pierda el control Oye, nosotros venimos del más allá Son muchos los cantantes, pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Racky Gringo El dúo de mayor trayectoria, con el dúo del sex Flambe Con DJ Eri, hey, borrista y un go Un gran de competir que no puede También el hey, chanchimai, con Baby Racky Gringo Para M Music Ok Ya tú sabes, Daddy Yankee, el jefe, aquí Con el dúo más legendario de la historia de la región Baby Racky Gringo Ya tú sabes, estos son los papás de los dúos Yo les digo porque después de ellos salieron cien mil ¿Cuántos son los originales? El jefe, no hay más ninguno ¿Ok? Daddy Ya tú sabes, Gringo, Dari Yankee, Baby Racky, y M Ya tú sabes M Music M Music Pia Kennedy, papi, estamos aquí